Miles de niños y niñas de los barrios en nuestra capital y de otros municipios se congregaron para cantar, jugar, bailar y pintar y de esa forma conmemorar los 37 años del tránsito a la inmortalidad del niño mártir Luis Alfonso Velázquez Flores que desde los 8 años demostró su faceta revolucionaria participando siempre en las principales jornadas de lucha por los derechos de los infantes que eran ultrajados por la dictadura somocista. Estamos felices de compartir, estamos celebrando, conmemorando, rememorando esos 37 años de nuestro niño heroico, nuestro niño valiente Luis Alfonso Velázquez Flores y que mejor manera que hacerlo que con la sonrisa de estos niños, que estos niños que son el futuro y el presente de nuestro país y que ahora tienen esperanza, felicidad y amor en su familia. Estuvimos haciendo juegos como la carretilla, el encostalado, estuvimos con un rally de juegos tradicionales hemos quebrado ya 5 piñatas en lo que va de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta esta hora estamos con presentaciones de payasos, de este circense, hicimos competencias de hula hula también y varios padres cargando a sus hijos jugaron a la carrera de caballitos, ¿verdad? Entonces es parte de la dinámica que nosotros hacemos como promotoría solidaria para promover la unidad familiar y para promover el amor y el compartimiento entre niños y padres de familia. Y precisamente hace 37 años los niños nicaragüenses eran violentados en sus derechos de tener una educación gratuita eran ultrajados por la guardia somocista, tal y como sucedió con Luis Alfonso Velázquez que bajo el seudónimo de El Grillo se opuso firmemente al sistema y defendió a la niñez. Hoy es otro ambiente, hoy es otro ambiente, se puede vivir en paz, libremente hay muchos centros de recreación familiar sobre todo, gracias al gobierno que está, gracias al presidente y a la compañera Rosario. Hoy día con una revolución satinista triunfadora, promotora de la paz, de la revolución, de la unidad familiar, la niñez nicaragüense celebró la vida y el legado de Luis Alfonso, lo celebró precisamente jugando, cantando, pintando y bailando en el parque que lleva su nombre. Gracias por ver el video.